...es por Cristo, con Él y en Él. A ver, todos juntos, a ver. Por Cristo, con Él y en Él. ¿Seguimos nosotros a un santo? No. ¿Seguimos a Jesús? Sí. Y San Roque siguió a Jesús. Y por eso hay que ponderar a la gente que sigue a Jesús. ¿Vieron cómo da un poquito de nervio cuando hay gente que roba, que vende droga? ¿Vieron? Que está, que rompe los ajos. Uno dice que tiene impotencia, le entra a uno. Y después le da una alegría enorme cuando hay gente que sigue a Jesús. ¿O no? Bueno, los santos son personas que siguen a Jesús. Y por eso cuando uno dice, ¡Viva San Roque! ¿Qué está diciendo? ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús, entonces! ¡Viva! Y lo que viva es que viva en el corazón de cada uno de nosotros y que viva en el corazón de cada una de las familias. Que abramos el corazón a Él. Él es la fuente de la vida. Así lo entendió nuestro patrón y así lo queremos entender también nosotros. Pero nuestra vida también tiene sentido. Por Cristo, ¿cómo era? Por Cristo, con Él y en Él. Y por Él, con Él y en Él, nosotros vamos a salir a trabajar y con Él nos vamos a respetar. Y por Cristo, con Él y en Él, nos vamos a aceptar los unos a los otros. Nos vamos a perdonar. Nos vamos a mirar. A ver, mírense un poquito así. Linda galucha, ¿no? Linda galucha, en serio. Pero nosotros tenemos que aceptarnos así como somos. Algunos somos lindos como yo, pero otros somos. Bueno. Es que hace rato que no se mira en el espejo, van a decir a algunos, ¿eh? Tienen razón. Bueno. Lo cierto es que uno, mirarnos entre nosotros y querernos. Aceptarnos, perdonarnos. Y todos tenemos rayos de todas clases. ¿No? ¿O no? Y si Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar también a los demás? Porque en el fondo es tratar de sembrarle un poquito de alegría y de amor a la persona que se encuentra con nosotros. A ver cómo es la bendición que hacemos todos los sanroquinos y los que nos siguen a través de la radio a la mañana, a las 7 y cuarto, por ahí. No sé, gracias, Señor. Hay una bendición que nosotros la hacemos por la gente con la cual nos encontramos. Los hacemos los unos por los otros. Hacemos por nuestras personas, personas que están lejos, por nuestras familias y amigos también, por todos. ¿Cómo era la oración? Que el Señor te bendiga y te proteja, que muestre su rostro y tenga piedad en ti, que mire con amor y que conceda su paz. Qué lindo que es ser bendición para el otro.